Esto es algo para recordar. Hace exactamente una semana, en la sección espectáculos de Clarín, un título, tenía 76 años, murió Roberto Liby, un especialista en éxitos. Nació en la Argentina, pero desarrolló la mayor parte de su carrera fuera del país. Sus canciones fueron grabadas por Julio Iglesias, Sten, El Puma Rodríguez, Django, Roberto Carlos, entre muchas otras importantes figuras. El cantante, compositor y productor Ramón Roberto de Siria, con C, así era su identificación oficial. Era conocido artísticamente como Roberto Liby, murió el viernes de la otra semana, a los 76 años. La cuenta oficial de los Grammy Latinos lo informó a través de Twitter, diciendo que la Academia Latina de la Grabación lamentaba el deceso de Roberto Liby, nuestro pesar a su familia, etc. Había nacido hace 76 años en Constitución, Roberto Liby debutó cantando en portugués en Brasil cuando tenía 18 años, volvió al país a los 27, grabó en español y compuso su primer gran éxito para otro. Cuidado de amor, con el que Julio Iglesias vendió 20 millones de discos y a fines de los 90 compuso otra de las canciones más populares del español, la titulada La Carretera. 35 años atrás se radicó en los Estados Unidos para componer y producir. Hasta Sting cantó un tema de Robert Liby, la versión en español de Fragilidad. Allá por 1988 el inglés incluyó el tema de su álbum Nada como el Sol, otra versión del aludido disco. Además, Liby participó como vocal asesor en este trabajo. El talento del compositor y productor para manifestarse a través de la música lo han hecho heredero de una rica historia en el mundo musical. Por eso es que lo incluimos hoy aquí en algo para recordar del abundante material discográfico que dejó en todas las facetas que abordó. He elegido, me ha acechado al olvido. Autor e intérprete Robert Liby. Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado, y que por fin te sientes libre. Les dices Que fue un error vivir conmigo, y que el quererme es un castigo, porque no sirvo para amarte tú. Les dices Que te propones Nunca más volverme a ver Que mi tristeza No te puede hacer volver Que todo ha terminado, sí Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme Ya no estoy en tu vida A tu amor A tu amor Lo he perdido Y como voy a hacer Para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado, señor Que te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido ¿Y cómo voy a ser para olvidarte? Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Todavía En el aire de la 90.7 Miguel Ángel Andrín Está presentando Semanario Ilustrado La revista radiofónica de los sábados